Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad de la selecta. La selección mayor de El Salvador se enfrentó en un duelo amistoso ante su similar de Costa Rica, la selecta cayó derrotada por 2 a 0 ante los ticos. En los primeros minutos del primer tiempo se vio un juego muy parejo por parte de ambas selecciones donde había mucha movilidad en el mediocampo. Al minuto 20 Costa Rica iba a aprovechar un balón parado y anotaría el primer gol del encuentro. Después de esto la selección salvadoreña intentaría crear diferentes jugadas de peligro pero los ticos estaban bien parados en el fondo y no permitían que ningún balón pasara en su área. En el segundo tiempo la selecta iniciaría con mayor intensidad para ir en busca del gol del empate pero los ticos impusieron su jerarquía para seguir dominando el encuentro y con el ingreso de Joel Campbell serían más peligrosos en el ataque y al minuto 71 anotarían el segundo en el marcador. Y es así como la selección salvadoreña suma otra derrota a nivel internacional. Lo único bueno a rescatar de este partido es que varios jugadores jóvenes tuvieron minutos con la selección nacional y ahora el técnico David Doniga sabrá que futbolistas dieron el ancho para estar con la selecta. Recordemos que no pudimos contar con los jugadores legionarios debido a que no fue fecha FIFA. Déjanos en los comentarios que te pareció este partido y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.